Bueno, hay que se pueda contar, hay muchas. De la época de Mourinho hubo un momento en el que Mourinho no podía prácticamente pisar el césped de los entrenamientos y dirigía los entrenamientos Caranca, Ruiz Faría o Silvino Louro, porque es que los jugadores del Madrid ya estaban al borde de llegar a las manos. Y llegar a las manos con un entrenador, primero es una falta de respeto porque al final es el jefe, el entrenador es el jefe de los jugadores, y segundo es perder la forma. Si había jugadores que el cuerpo les pedía cogerle al entrenador de la pechera y acabar liándose a Mamporros. Y esos últimos cuatro o cinco meses de Mourinho en el Madrid hubo cosas de lo que se puede contar, que estuvieron a punto de llegar a las manos. De lo que no se puede contar, pues imaginaos a partir de ahí. Hombre, la anécdota más desagradable en mi carrera sin duda fue el robo que sufrí en Sudáfrica, ¿no? Lo recuerdo, ahora lo recuerdo y sonrío, pero en aquel momento fue una mañana complicada. Afortunadamente para mí, yo estaba dormido cuando entraron los cacos a la habitación, pero recuerdo perfectamente la cara del fotógrafo portugués al que entraron en su habitación también, que era la habitación contigua a la mía. Él se despertó y a punta de pistola en el pecho le robaron todo lo que tenía. Esa es la mayor mierda o la anécdota más negativa que he vivido en mi carrera, porque realmente son momentos en los que lo pasan mal. Y bueno, al final yo no me quise volver de Sudáfrica porque era un reto profesional muy bonito por delante y porque yo en el fondo tenía la fe de que ese mundial no se nos escapaba y no quería perdérmelo. A mí el medio que más me gusta es la radio, porque yo en Radio Marca, cuando hago los partidos en marcador con Edu García, primero me permite hacer una cosa que no me permite la televisión, que es hablar de fútbol. La televisión nocturna, la televisión deportiva es un show, es un espectáculo, es el sálvame del fútbol. Y entonces es a ver quién tiene la opinión más polémica, a ver quién grita más o a ver quién interrumpe más al rival. Yo me siento cómodo en eso, no reniego de la televisión deportiva ni del espectáculo que supone. Y por supuesto me enamora escribir, en mis tiempos en marca en el papel o ahora en OK Diario en una página web con otros códigos y otros registros. Pero la radio me enamora porque hablo de fútbol, porque me parece un medio tremendamente ágil para expresarte con libertad y porque me parece que la química que yo tengo con Edu García y con el equipo de marcador, en realidad es que me lo paso como un enano. Bueno, en realidad el tuit de Tito Vilanova, que es un tuit escrito en caliente, desde luego mirado con la perspectiva del tiempo es desafortunado, pero recuerdo que dos minutos después yo me di cuenta de lo que había escrito y no quise borrarlo porque creo que lo que uno escribe es lo que se tiene que quedar y me parece bien que se quede ahí. Pero dos minutos después escribí que evidentemente quien no entendiera que ese tuit era en tono de broma, posiblemente una broma de mal gusto, no lo niego. Y evidentemente yo ni sabía que Tito Vilanova estaba enfermo ni que desgraciadamente iba a morir años después. Pero sí, posiblemente fue una broma de mal gusto y si tuviera ahora la oportunidad de no dar al botón de enviar y borrarlo, seguramente lo haría. Porque, vale, seguramente, no seguramente, Tito Vilanova provocó a Mourinho y al vaquillo de Madrid durante todo el partido, pero el hecho de que tú estés provocando, que estés insultando durante todo el partido no justifica que nadie vaya por detrás a meterte un dedo en el ojo.